Yo no sé cuántos artistas hayan en este lugar, no sé cuántos por lo menos pintores o dibujantes, no lo sé, pero no se necesita. Todos los que están aquí pueden saber que esto es una bola. Y la pueden hacer, ¿sí o no? Ahora, podemos entrar en algún tipo de discusión ideológica, filosófica, conceptual, si es una bola o un círculo. Pero lo importante es que todos la pueden hacer. Todos deben saber que una sucesión de líneas forman un plano. Si esto es un arte, no lo sé. Si es un buen dibujo, no lo sé. Y la verdad, hace mucho que me dejó importar. Me importa un chorizo, solo sé que eso es un huevo cubista. Y funciona. Funciona para mí. Es para ti. Ok. Esto es media bola. O medio círculo. Como usted lo prefiera. No voy a discutir con usted. Con un par de líneas, esto se convierte en un cono. Y la vida es mejor con un cono, ¿sí o qué? Para algunos. Pero para algunos un cono no es tan interesante. Para algunos es mucho más interesante un gnomo. Un gnomo. Y este personaje y yo nos conocemos de toda la vida y estoy seguro que ustedes también. Es una bola. Una línea. Pies. Manos. Vamos a ponerle deditos, ¿ok? Este personaje es el muñeco de palos. Nos conocemos de toda la vida. ¿Es arte? No lo sé. ¿Es un buen dibujo? Tampoco lo sé. Pero lo importante es que es un dibujo. Y a eso me dedico yo. Soy el hacedor de dibujos. Me proclamé el hacedor de dibujos. Me autoproclamé así. Porque hubo un momento en la vida donde me fastidié con tanta discusión intelectual, filosófica y a veces hasta religiosa, sobre qué era arte y qué no. Y me cansé de eso. Así que me autoproclamé el hacedor de dibujos. Cuando yo empecé a dibujar, en el año 1999, después del terremoto, siempre le digo a las personas que el terremoto no solo sacudió mi tierra, sino que me sacudió a mí la cabeza. Cuando empecé a hacer dibujos y me fui de la casa, le dije, mamá, me voy a ir de la casa porque me voy a dedicar a esto. Ella se puso a llorar desconsolada, impresionante, pero no porque yo me iba de la casa. Ella se puso a llorar porque, ¿quién le va a dar trabajo con esos dibujos tan feos a este muchacho? Jamás había dibujado. Yo no puedo decir lo que dicen algunos que dibujan desde que eran niños. Yo no puedo decir eso porque si dibujara desde que eran niños sería Picasso. No es así. Pero así que me tomó mucho esfuerzo, trabajo, tuve que poner mi fe en acción, tuve que poner mi esperanza en acción, tuve que aprender a llenarme de fe para poder hacer lo que hago, lo poco o lo mucho que pueda hacer. Y con el pasar de los años, finalmente un día, terminé convirtiéndome en un ilustrador medianamente profesional. Y dibujaba para periódicos, revistas y todo esto, pero la vida de un artista es una vida bastante ermitaña. Hay un momento donde tú te exasperas porque pasan los días, las semanas, los meses, y estás encerrado en un escritorio con tus caballetes y es bastante cansado. Por otra parte, te embarga algún sentimiento existencial de qué es lo que estás haciendo, de cómo lo que estás haciendo puede tocar la vida de alguien, puede servirle al mundo para algo. Así que empecé a salir con mi caballete, con unos marcadores, algunos vinilos, algunas acuarelas, a la calle a regalar mis dibujos. Entonces, ahí pasaron dos cosas especiales. La primera, no estoy descubriendo el agua tibia, el arte efectivamente es un gancho poderoso, es un anzuelo, sirve para atraer a la gente, la gente empieza a golpearse, empieza a acercarse. Pero la segunda, yo vi que las personas estaban completamente asombradas al ver que por estos dibujos no se estaba cobrando nada, que yo los descolgaba de mi caballete, los llevaba y los entregaba, como acaban de ver al principio, y los estaba regalando, no por unas monedas, no por unas propinas, sino desinteresadamente. Eso a la gente le estaba impactando. Y pude ver esas dos reacciones. Y empezaron a pasar cosas un poco más trascendentales para mí, que me dieron gasolina para dibujar y seguir haciendo esta labor durante años, durante tres años ya que hago esta labor. Y es que la atmósfera, los colores en la atmósfera, los colores en los ojos y los colores en la voz de las personas estaban cambiando cuando yo les entregaba estos dibujos. De hecho, existen casos de personas que me dijeron en algún momento, oye, yo hoy tenía pensado acabar con mi vida. Hoy yo tenía pensado terminar con mi vida, pero voy a tomar este dibujo que tú me diste como una señal. Y puede que yo no sea un gran artista, pero mi estilo es una mezcla como de poesía. Uno de mis grandes referentes es Octavio Paz, una mezcla de poesía con cartoon, entonces así que termino haciendo una especie de vaca y pollito poética. Suena extraño, pero funciona muy bien en la calle. Es un estilo amable, la gente lo recibe. Así que entendí que tenía que esforzarme un poco más en los mensajes y seguir entregando estos mensajes. Pero la gran epifanía de toda esta historia está en que yo pude ver que las personas no se sentían atraídas por el arte que yo hago. Ni las líneas, ni las manchas, ni en mi día más inspirado era lo que atraía a las personas. Lo que a ellas las estaba sorprendiendo, estaba tocando sus vidas, era el hecho de dar. Así que eso trajo a mi mente que el verdadero arte es dar. Ya lo dijo alguien más famoso que yo. Es más bienaventurado dar que recibir. Empecé a notar que eso estaba teniendo un efecto sobre la atmósfera del sector donde todo sucedía, en las personas. Y aunque ustedes no lo crean allá afuera, hay un montón de gente. Y siempre lo digo, no estamos hablando solamente de venezolanos o de indigentes. Todas las personas tenemos una batalla fuerte que lidiar. Cuando tú le das algo a alguien, esa persona entiende que no está sola. Esa persona empieza a existir y deja de ser un punto azul, rojo, blanco o negro en el transporte público. Esa persona en ese momento sabe que existe. Hay una cifra que yo quiero que sepas. Es del año pasado. Es la cifra de robos y de atracos en una ciudad como Bogotá. Estamos hablando de 96.000 personas al día son atracadas en sus dos modalidades. De quieto y de sano. Para los que no lo sepan, los voy a ilustrar. De quieto es manos arriba, calzones abajo. ¿Sí? ¿Ok? Y de sano es que te sacan todas las cosas sin que te des cuenta y te dejaron sano. ¿Ok? En las dos modalidades, 96.000 personas al día. Mi propuesta es, a través de estos dibujos que hago, lo aprendí, que si todos nosotros aquí y otra gente que logremos contagiar allá afuera, nos sumamos y nos unimos para todos los días dar algo a alguien en la calle, podemos generar un cambio en la atmósfera de esta ciudad. ¿Qué tal si un día gente que venga de otros países empieza a decir, oye, allá en Colombia, esa gente siempre se te acerca para darte algo. Esto es increíble. Vamos todos para allá. Sería increíble. Un humorista paisa muy famoso dice lo siguiente. Cada colombiano que nace tiene 41 millones de problemas. Porque cada otro colombiano es una nación enemiga. Cada persona en el transporte, en la calle, en el centro comercial, es un enemigo. Eso no puede ser. Tenemos que parar con eso ahora. Porque una casa dividida contra ella misma no va a prosperar. Una casa dividida contra ella misma se va a destruir. Por eso nosotros acá tenemos pequeñas ideas que sumadas van a generar una verdadera revolución de la sangre, de mi sangre. Todos nosotros. Y yo me voy a sumar a otras pequeñas ideas y espero que ustedes se sumen a esta para realizar un verdadero cambio en nuestra ciudad, en nuestra nación. La cultura de dar. El arte de dar. Yo les doy dibujitos. Pero tú puedes darle algo desde tu actividad. No importa si eres un médico, un arquitecto, un taxista, un humorista. Tú puedes darles algo. Hay un montón de gente allá afuera esperando a que tú te acerques. y le brindes un poco de esperanza. Yo les voy a dar dibujitos. Cada uno de ustedes les puede dar algo. Espero que lo reflexionen esta noche en sus casas. Estoy seguro que pequeñas iniciativas dejando de pensar que yo tengo la panacea para el mundo, dejar de pretender que quiero ser la próxima persona famosa en Forbes. van a cambiar las cosas. Los invito a que practiquen el arte de dar. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.